Hola, bienvenidos a los webinarios de formación de la asignatura Ciencia Educativa del Ministerio de Educación. Mi nombre es Douglas Darín y es un placer acompañarlos en el módulo número 3, en donde hablaremos sobre fuerzas y energía como parte de Ciencias Físicas de la nueva asignatura Ciencia y Tecnología. Comencemos. Es necesario aclarar que en la física como ciencia en general, nos encontramos en todos los aspectos con magnitudes y unidades. Cada magnitud es un fenómeno estudiado en la física y cada unidad está representada específicamente para una magnitud. Esto podemos encontrarlo en la vida cotidiana en muchos sentidos. Cuando medimos la estatura de nuestros hijos, cuando nuestros hijos se enferman de fiebre y medimos su temperatura, cuando un policía en la calle nos mide la velocidad o cuando vamos a llenar de combustible y queremos ver la presión de las llantas e incluso cuando vamos al médico y queremos saber cómo está nuestra presión arterial, estamos hablando de magnitudes físicas, magnitudes que están asociadas a unidades físicas para caracterizarlos de manera específica. Esto lo vamos a encontrar en cada una de las cosas que nos topemos en la vida. Es necesario definir qué pasa con las magnitudes físicas, qué pasa con las unidades asociadas a esas magnitudes físicas. El uso apropiado de los sistemas métricos es muy importante en la ciencia, ya que nos permite hacer un correcto análisis dimensional de los fenómenos físicos. También es importante mencionar que una unidad nos permite entender de qué magnitud física estamos hablando sin mencionarlo previamente. Por ejemplo, cuando nos dicen que la temperatura es de 30 grados centígrados, nosotros no necesitamos escuchar la palabra temperatura porque 30 grados centígrados está asociado a esa magnitud. Cuando nosotros vamos en nuestro vehículo y vemos que el velocímetro dice 100 kilómetros por hora, no necesitamos hacer referencia a la velocidad porque sabemos que la unidad kilómetros por hora está totalmente especificada para la velocidad. Es decir, las magnitudes físicas están asociadas directamente con sus unidades respectivas. Sin embargo, existen diferentes sistemas métricos para poder caracterizar las unidades que nosotros encontramos en la vida diaria. Existen sistemas métricos utilizados por regiones en específico. Sin embargo, antes de hablar de sistemas métricos, vamos a hablar un poco acerca de las magnitudes. Existen magnitudes fundamentales que son aquellas que no dependen ni se derivan de ninguna otra magnitud como lo son el tiempo, como lo es la longitud, como lo es la temperatura, como lo es la corriente eléctrica, la intensidad lumínica, etc. Estas magnitudes son dependientes de sí mismas y no pueden ser calculadas de manera matemática de otras, porque son independientes. Las magnitudes derivadas, por otro lado, son aquellas magnitudes que se derivan de magnitudes fundamentales y o magnitudes derivadas. Estas magnitudes nacen de cálculos matemáticos entre otras magnitudes físicas, como la fuerza, que es masa por aceleración, como la energía, que es fuerza por desplazamiento, como el voltaje, que es resistencia por corriente. Estas magnitudes se derivan de otras magnitudes sin importar su naturaleza. Ahora hablaremos de sistemas de unidades. Como antes lo mencionábamos, existen sistemas de unidades utilizados en el mundo, mayormente categorizados por las regiones de utilización. Existe el sistema internacional, que se utiliza como el sistema estándar a nivel científico. En Europa y en Latinoamérica utilizamos el sistema internacional. Y algunas de las unidades utilizadas en este sistema son los metros, los segundos, los kilogramos para medir la masa, el kelvin para medir la temperatura. Y existen otros sistemas, como el sistema inglés, que es utilizado en países de habla inglesa, como Estados Unidos, Inglaterra y el Reino Unido, en donde utilizan otras unidades que, si bien sirven para poder categorizar la misma magnitud, son otras medidas u otras estándares para poder categorizarlos. Para esto, tenemos los pies para medir la longitud, los segundos, horas, para medir el tiempo, las libras para medir la masa, Fahrenheit para medir la temperatura, entre otros. Por ejemplo, la velocidad, en países como Estados Unidos, encontramos los límites de velocidad como mias por hora, mientras que en otros países encontramos límites de velocidad como metros por segundo, o incluso en nuestro país como kilómetros por hora. Y eso es algo que podríamos hacer con nuestros estudiantes, hacerlos indagar sobre estos temas como en qué unidades medimos la velocidad en nuestro país, en qué unidades están los límites de velocidad en nuestro país. Bien, otra actividad que podríamos hacer con nuestros estudiantes es ponerlos a observar productos totalmente comunes. ¿Dónde encontramos las magnitudes físicas? Y ¿cómo encontramos en ellas las unidades físicas relacionadas directamente con estas magnitudes? ¿Cómo diferenciamos entre las unidades de las mismas magnitudes? Entre ellas, podemos ver algunos ejemplos en las imágenes que tenemos a continuación. Tenemos, por ejemplo, un producto luminoso como lo es un foco, un bombillo, y podemos encontrar en ella ciertos valores numéricos como 12 watts, ¿qué es 12 watts? 100 watts, ¿qué es 12 watts? ¿qué es 100 watts? ¿Sí? Para esto, nosotros podemos observar o poner a nuestros estudiantes a observar que en productos tan comunes podemos encontrar magnitudes físicas y a la vez unidades físicas relacionadas de manera directa. Cuando cargamos combustible en nuestro vehículo, nosotros pedimos nuestro combustible en tantos galones y estos valores de galones están relacionados claramente con precios, pero lo importante es saber cuál es la capacidad de nuestro tanque en el vehículo. ¿Cómo medimos esta capacidad? ¿Qué es realmente capacidad? Es volumen. Cuando nosotros vamos conduciendo nuestro vehículo, nosotros vemos el velocímetro que me indica un número, pero ¿qué representa realmente este número? Me dice la velocidad con la que me estoy desplazando. Y, normalmente, en nuestro país encontramos vehículos que miden esta velocidad en kilómetros por hora, e incluso mías por hora. Sin embargo, como ya lo mencionamos anteriormente, existen diversas unidades o un sistema métrico en específico para una magnitud, pero eso no significa que no pueda representarla en otro sistema métrico o con otra unidad. Para eso, nosotros tenemos relaciones matemáticas que me permiten, valga la redundancia, relacionar los valores o las relaciones que existen entre estos números. Un ejemplo que tenemos acá es, ¿cómo podemos convertir un valor de velocidad como lo es 25 metros por segundo, si yo lo quiero en kilómetros por hora? Bueno, existen métodos de conversión como el que tenemos en el centro de la pantalla, en donde hacemos conversiones unidades basados en las relaciones numéricas entre unidades, y así podemos calcular matemáticamente estos resultados. Nosotros sabemos que una hora posee 3.600 segundos y que un kilómetro posee 1.000 metros. Por lo tanto, haciendo uso de nuestras herramientas matemáticas y de nuestros conocimientos previos, podemos determinar que 25 metros sobre segundos equivalen a 90 kilómetros por hora, que en este caso, en muchas de nuestras carreteras, es el límite de velocidad. Es decir, si nosotros nos encontráramos con un límite de velocidad de 25 metros sobre segundos, podemos asociarlo con lo que ya conocemos. Ahora es tu turno. Te voy a dejar un pequeño ejercicio en donde tú vas a convertir joules a calorías. Tú puedes elegir el valor de joules que quieres convertir a calorías. Y entre las tareas está investigar cuál es el valor o la equivalencia numérica entre estas unidades. Muy bien, ahora hablemos de magnitudes físicas en mecánica. Mecánica es la rama de la física que estudia el movimiento de los cuerpos. Y el movimiento de los cuerpos es algo con lo que vivimos día a día. Es algo con lo que nosotros convivimos. Cuando nos levantamos, cuando nos estiramos, cuando nos desplazamos en nuestros vehículos e incluso el movimiento de nuestro planeta está descrito a través de magnitudes físicas en mecánica clásica. La mecánica así estudia el movimiento de los cuerpos desde una descripción de este movimiento hasta una descripción de la causa de este movimiento. Por lo tanto, existen una cantidad de magnitudes físicas que están relacionadas a este movimiento. Partimos de la magnitud llamada desplazamiento. Sabemos que desplazarnos es movernos o cambiar de ubicación. Luego está la velocidad y es cuánto tiempo yo me tardo o cuánto me desplazo por unidad de tiempo. Luego tenemos la aceleración que está relacionada con el cambio de la velocidad de un cuerpo. Y así otras magnitudes que describen el por qué de este fenómeno, por qué se mueven los cuerpos, como la fuerza, el trabajo y la energía. Muy bien, ahora hablemos sobre desplazamiento, velocidad y aceleración. Estas tres magnitudes describen una subrama de la mecánica como lo es la cinemática. El desplazamiento puede definirse como el cambio de posición de un cuerpo entre dos instantes o tiempos definidos. Para esto es necesario tener un marco de referencia o un sistema de referencia para saber cómo se ha dado este cambio de posición. Luego encontramos una magnitud física llamada velocidad que depende del desplazamiento y se define como el desplazamiento realizado por su unidad de tiempo. Es de tipo vectorial, su magnitud escalar se conoce como rapidez y es lo que nosotros vemos en el velocímetro cuando nos conducimos en nuestro vehículo. Posteriormente encontramos la aceleración que es el cambio de la velocidad por unidad de tiempo. También es una magnitud vectorial y un ejemplo común de esto es la aceleración de la gravedad con la que todos nos hemos topado en alguna ocasión. Es necesario mencionar que no solamente existen movimientos de traslación, sino que también existen movimientos de rotación al que podemos asociarlo con el giro de un cuerpo o un objeto. Por ejemplo, la Tierra es capaz de rotar en un eje ubicado en su centro, pero a la vez se traslada alrededor del Sol. Para comprender este fenómeno de mejor manera, haremos uso del siguiente simulador. Rápidamente podemos observar un ejemplo de nuestro sistema solar en donde solo se ubica la Tierra y la Luna y utilizaremos estos puntos de referencia para ver cómo funciona este fenómeno. Podemos observar que la Tierra y la Luna se trasladan en sus órbitas respectivas, pero a su vez giran alrededor de su centro. A eso es lo que conocemos como rotación, mientras que el movimiento alrededor del Sol y de la Tierra respectivamente lo conocemos como traslación. Ahora regresemos. Una vez conocemos que existen movimientos de traslación y de rotación, es necesario definir seriamente y científicamente estos conceptos. Definimos la traslación como el movimiento de un cuerpo como resultado del cambio de su posición, mientras que definimos la rotación como el movimiento de un cuerpo alrededor de un eje de referencia. Esto puede verse como el giro de un objeto sobre un punto como ya lo vimos en el sistema solar en el simulador anterior, en donde la Tierra rotaba y giraba, todo con respecto a un marco de referencia. Sin embargo, es necesario mencionar que existen magnitudes asociadas y relacionadas con esos fenómenos. La fuerza, por ejemplo, es una magnitud física relacionada con la forma en la que se trasladan los cuerpos, mientras que el torque es otra magnitud física que nos sirve para definir la rotación de un cuerpo. La fuerza, así, la definimos matemáticamente como el producto entre la masa, que es una magnitud escalar, y la aceleración, que es una magnitud vectorial. Por otro lado, el torque, que es un vector, lo definimos como el producto vectorial de algo que conocemos como el brazo de palanca, que es la distancia entre el eje de rotación y el punto de aplicación de la fuerza, multiplicado por la fuerza aplicada. Acá podemos observar unos diagramas en donde explicaremos de mejor manera sobre la fuerza y sobre el torque. La fuerza aplicada sobre un cuerpo produce una aceleración en la misma dirección y sentido a la fuerza, y esto producirá un cambio en la velocidad del cuerpo. Sin embargo, es necesario mencionar que esta fuerza aplicada es completamente independiente del estado del objeto al que se lo aplicamos. Es decir, nosotros podemos aplicar una fuerza a un cuerpo que se traslada con una velocidad en particular o a un cuerpo que se mantiene en reposo. Y así, la dirección en la que aplicamos la fuerza también es independiente. Por lo tanto, es necesario mencionar que podemos utilizar fuerzas para desplazar objetos y a la vez podemos ocupar fuerzas o aplicar fuerzas para detener objetos, ya que la aceleración se produce en la dirección y el sentido en donde aplicamos la fuerza. Ahora, en cuanto al torque, nosotros vamos a encontrar, como lo vemos en el diagrama, una fuerza que se aplica con cierto ángulo con respecto al objeto que queremos hacer girar. Este giro va a darse en la dirección del torque, neto en particular. Es necesario mencionar que también el objeto puede encontrarse girando y este torque total va a representar repercutir en este giro, ya sea de manera positiva, haciendo que gire aún con una mayor velocidad angular o en una manera negativa, haciendo que el giro vaya deteniéndose. Es necesario que comprendamos que la naturaleza del estado del movimiento de los cuerpos no va a repercutir en la aplicación de la fuerza ya que estas fuerzas son externas a los objetos. Ahora bien, hablemos un poco sobre energía y para empezar hablaremos sobre lo que es trabajo. Una actividad muy productiva sería cuestionar a los estudiantes sobre su concepto de trabajo, que es a lo que nosotros llamamos trabajo, que es a lo que los estudiantes conocen como trabajo. Es lo que todos llamamos como trabajo, ir a un lugar, hacer tareas y regresar a nuestra casa o tiene un concepto propiamente físico. Cuando hablamos del trabajo como magnitud física, estamos hablando de la energía gastada o el trabajo realizado sobre un cuerpo y va a ser equivalente a la energía necesaria para desplazarlo. Se dice que una fuerza realiza un trabajo cuando hay un desplazamiento de su masa en total, en particular del centro de masa, cuando se aplica una fuerza. Es decir, cuando nosotros estamos en el gimnasio haciendo sentadillas, como se ve en la animación, estamos realizando trabajo ya que aplicamos fuerza en nuestras piernas para que todo nuestro cuerpo pueda desplazarse. Cuando nosotros empujamos una caja, una mesa, una cama, un objeto en particular y lo desplazamos, estamos aplicando trabajo porque estamos ocupando una fuerza para desplazar y o cambiar de posición un objeto. Ahora, el trabajo es energía y es necesario que lo comprendamos a través de qué es energía, qué tipos de energía conozco, cómo esta energía se transforma. Todos en algún momento hemos escuchado un dicho sobre que la energía no se destruye ni se transforma. Todos en algún momento hemos escuchado sobre que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Sin embargo, debemos de darle una perspectiva física y científica a este concepto. ¿Cómo se conserva la energía? ¿Cómo se transforma esta energía? ¿En qué tipos de energía puedo encontrar una transferencia? Para eso y para una mayor comprensión, vamos a hacer uso del siguiente simulador. Como podemos observar, a continuación tenemos un personaje con una masa desconocida. Este personaje va a ser colocado en esta pista de patinaje. Como podemos observar, el personaje se mueve de arriba hacia abajo, cambiando su velocidad, disminuyendo. Cuando lo encontramos en los puntos más altos, su velocidad disminuye. En la parte más inferior, su velocidad crece, etc. Sin embargo, ¿cómo podemos ver de mejor manera esa transferencia de energía? Como podemos observar, tenemos dos tipos de energía principales. Una que es la energía cinética y otra que es la energía potencial y ambas van a sumar algo que vamos a conocer como energía total. Si somos observadores, podemos darnos cuenta que a medida la energía cinética incrementa, la energía potencial disminuye y viceversa. Eso permite que la suma de estas energías, a lo que vamos a conocer como energía total, sea siempre la misma. Y a eso vamos a llamar conservación de la energía. Ahora, ¿será que esta conservación de la energía depende en algún momento de la forma o de la trayectoria del movimiento? Para eso haremos uso de otra forma de pista de patinaje. Vamos a colocar a nuestro personaje, sobre esta pista, y vamos a ver cómo se comporta la energía. Si nos damos cuenta, aunque el desplazamiento del personaje sobre la pista es diferente, siempre vamos a tener el mismo fenómeno. Energía cinética que crece, energía potencial que decrece, y energía total que se mantiene constante. Y a esto es lo que conocemos como conservación de la energía. ¿Existen casos en donde no se conserva la energía? Por supuesto. Acá estamos partiendo de un fenómeno idealista en donde despreciamos la fricción, despreciamos el rozamiento en la pista, etc. Si nosotros consideramos el fenómeno de la fricción, nos vamos a dar cuenta que la energía sí empieza a disminuir, sin embargo no se destruye, se convierte en otro tipo de energía que podría ser energía térmica. Y es por eso que cuando nosotros en nuestro vehículo nos transportamos por una gran cantidad de distancia, si nosotros al bajarnos de nuestro vehículo tocáramos las llantas del vehículo, nos damos cuenta que las llantas han incrementado su temperatura. Y es porque parte de la energía en el proceso del viaje se ha convertido en energía térmica. Ahora, regresamos a lo que estamos estudiando, definiendo qué es energía. En este caso nos centramos en energía mecánica, en donde definimos que la energía mecánica se relaciona directamente con el movimiento y la posición de un cuerpo. La energía puede transformarse de acuerdo a la situación que atraviesa el objeto. Como lo veíamos en el simulador, cuando el objeto subía su altura, aumentaba energía potencial. Cuando el objeto empezaba a descender, su energía potencial decrecía. Sin embargo, no es lo que pasaba con la energía cinética. En el caso de la energía cinética, mientras más tiempo está cayendo, su energía cinética va aumentando. ¿Pero por qué es esto? Bueno, para esto debemos definir que la energía mecánica se divide en energía cinética y energía potencial. Y aún la energía potencial la definimos como energía potencial gravitatoria, por un lado, y energía potencial elástica, por otro lado. ¿Pero de qué depende la energía cinética? Es la energía proporcional al cuadrado de la velocidad de un cuerpo. Es decir, la energía cinética va a aumentar cuando aumente la velocidad de un objeto. Por otro lado, la energía potencial gravitatoria va a depender de la ubicación espacial de un cuerpo. Y así, cuando un objeto gana altura, gana energía potencial gravitatoria. En el caso de la energía potencial elástica, la vamos a relacionar con la deformación de un cuerpo elástico, como un resorte o como algo elástico, valga la redundancia. Para esto, también tenemos que definir que la energía potencial elástica es directamente proporcional a la deformación de un cuerpo. Es decir, mientras más deformamos un cuerpo, en este caso podría ser un resorte, mientras más lo estiramos o lo comprimimos, ganamos energía potencial. Ahora bien, podemos preguntarnos, ¿para qué nos sirven cada una de estas magnitudes físicas? ¿O dónde vamos a utilizar cada una de estas magnitudes físicas? Tenemos diversas aplicaciones de la mecánica y una aplicación muy directa de ellas es el de las máquinas simples. ¿Pero qué son las máquinas simples? Son aquellas que nos permiten desempeñar un trabajo específico para el cual fueron diseñadas y ahorrarnos energías, ahorrarnos esfuerzos y poder realizar estas tareas con mayor facilidad. Entre las máquinas simples más conocidas tenemos la palanca, la polea, el plano inclinado, la cuña y el tornillo. Son algunas de las máquinas simples con las que nosotros lidiamos en nuestra vida cotidiana. Todos hemos puesto un tornillo. Todos hemos ocupado una palanca para desplazar un objeto. Todos hemos utilizado un plano inclinado para subir algo pesado. E incluso hemos visto en la tele cómo utilizaban poleas para subir agua desde los pozos. Cada una de estas máquinas simples nos ha servido para hacer nuestra vida más fácil. Sin embargo, es necesario tener en claro que estas máquinas simples funcionan a partir de magnitudes físicas de la mecánica, que son las que hemos estudiado con anterioridad. Acá podemos observar algunas imágenes, algunas animaciones y tener una descripción más gráfica de algunas máquinas simples. En primera instancia vemos, por ejemplo, el caso de un plano inclinado, de una polea, de una palanca, de un tornillo. Es decir, que podemos encontrar todas esas máquinas simples, incluso hasta en el parque en donde juegan nuestros hijos, cuando se suben a un sube y baja. Todos hemos deslizado algún objeto pesado a través de un plano inclinado. Todos hemos puesto un tornillo en nuestra casa. Y todas estas máquinas funcionan a partir de conceptos físicos descritos por la mecánica clásica, que ya estudiamos con anterioridad. Ahora bien, es necesario mencionar que estas máquinas simples, que nosotros vemos descritas en la parte izquierda, permiten, a través de un engranaje prediseñado, construir mecanismos más complejos, como los que podemos ver en la parte izquierda, en donde vemos cómo se trasladan objetos, como pistones, y dentro de estos pistones se trasladan fluidos, cómo encontramos la rotación de un disco, cómo este disco también traslada una barra para comprimir ese pistón, etc. Y así, construir máquinas más complejas, que nos ayuden a desarrollar o resolver tareas más complejas. Es por esto que es necesario que nosotros comprendamos a plenitud cada uno de los conceptos físicos que, si bien es cierto, están descritos por la mecánica clásica, podemos observarlos en nuestra vida diaria. Podemos observarlos cuando vamos en el autobús, y sentimos cómo nuestro cuerpo lleva cierta velocidad, o cuando caemos, cuando cae una manzana de un árbol, cuando nosotros nos desplazamos bajo un plano inclinado, cuando nosotros aplicamos fuerzas para mover objetos. Son magnitudes que nos encontramos en la vida cotidiana. Es por eso que nosotros hacemos uso de ellas para tener o desarrollar ciertas tareas con mayor facilidad. Gracias por acompañarnos en nuestro nuevo aprendizaje. Hasta la próxima. ¡Gracias!